El... No, mirá. El Mesía. No, compa. No, mirá lo que está mecha. Me cambió la mecha, bro. Ua. La buena del cielo. La mala, meutito. Hue, me recomio. Oh, me recomio. Vieja. Tiene una pepa. Están rica. Argentina. Ay, corre, corre! No. Tiene el ojo torcido. Eh, 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 eh esa. Es que la vida me... Tomá, dormíte ahí, uh, se sacó tu... Uy, 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 se puso pa' arriba. ¿Viste? ¿Para que el jefe anda buscando el lío? ¿Para que en el barrio calentamos la paga o los tiros? Uy, 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 uy. Ey, boludo, ¿qué onda? Acá la abuela se mandó una privada, mirá, banda de luces, boludo. Abuela, ¿dónde está? ¿Dónde está la vieja? Eh, pará, vieja pelada, ¿qué hace? Borracho baila, esa.